Muy buenas youtube y bienvenidos a un nuevo video en el que Dragon Infinity Wills continuamos la historia Estamos aquí en la casa de Kasuba Ichiban, reposo de aquí Y bueno en el anterior capítulo En el anterior capítulo tuvimos un problema En esa piel de misión en el norte Desuelve la casa con el mapa entero Fuimos arriba del mapa Y en esta misión de aquí Los enemigos me derrotaron Niveles 40 y pico Y no podía manera de ir al combate Me salía a ofrecer el dinero como lo visteis Y bueno pues no había grabado en toda esa hora y pico Y perdimos todo el video, todo el gameplay Todo lo que habíamos hecho ¿La solución? Bueno, luego lo pensé y dije Hace guardado automático Utilicé el guardado automático y ya me hemos podido recuperar todo lo que había podido Lo que sí que he hecho es recoger todos los puntos de conversaciones Tanto de Saeko como de Shioni Y de Namba Los que me faltaban Y bueno me están diciendo que Que vaya al revolver ¿Vale? para hablar con ellos Entonces lo que vamos a hacer primero Es ir al revolver Así mismo en taxi Y una vez allí hablamos con ellos Nos relacionamos Antes de irnos a la misión principal Que como sabéis tenemos que ir a la oficina del clan Siryu A ver que pasa con Con Ebina Y con Shabashiro Porque habéis visto que la youtuber esta La vtuber esta Pues no la ha liado bastante a Kiryu Y ha desvelado bueno pues su identidad Y a ver como reaccionan los de Hidoji Porque los de Hidoji no creo que estén muy contentos con el tema este Así que vamos a ir primero al revolver ¿Vale? Antes de irnos a dar Un par de palos aquí abajo Vamos a coger el taxi aquí Y avanzaremos eso Como veis también hemos subido bastante el nivel Tenemos nivel de Kiryu 36 Y del resto de compañeros 34 Hemos utilizado Unos potenciadores también que había Individuales El revolver queda aquí ¿Verdad? Si El revólver es el de El está guay Hemos utilizado los potenciadores que había Digamos Lo voy a usar Viene a 5 de 5 Creo que no voy a poder Aumentar más de 5 Por lo tanto Placeros Lo va a survive No está mal Pero no tiene ni punto de comprensión con el Serena La última vez que vine demasiado arriba y termine cantando a pleno pulmón Te voy a dar las gracias a Namby y al resto por salir conmigo Esto sí, claro que es todo un misterio No es como sudar la bota gorda en una pelea o un partido de béisbol Porque acabas cansado de las sensaciones más agradables Lo más fascinante de todo es que acabas conociendo mejor a la gente solo por las canciones que esconden Y la última vez solo cante solo La próxima vez me tocará escuchar el resto Bien, tenemos logro Recuerdos preciados 30 recuerdos de un dragón Vale Guay Ya tenemos dos cositas a punto Hemos ido cogiendo recuerdos Hay muchos recuerdos que nos solicitan misión Bueno, aquí están los tres compañeros Y bueno, pues ya hemos conseguido el máximo con ellos Muy bien la cosa Vamos a hablar con Namba Que ha sido el primero que hice Y vamos a mantener el orden Comenzar vínculo de Pepita ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me parece un oído Yo, Namba O 15 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 o 15? El niño Bueno, pues ya estamos haciendo este sitio No, pero ¿Y por qué ha sido el ritmo? ¿La compañera, Kiyou, ¿No? Es que me estoy cansado No, a la vez Pero yo tampoco No, la parte de un tienes Bueno, pues ya está Eso es lo que le decimos a todos los días, por lo que le decimos a todos los días. Entendido. La cerveza es un café. Hoy vamos a ponerle un choc. Entonces, me voy a hablar. ¡Masa! Así es. Así es. A mí los jóvenes me tratan con respeto. Es una persona con mucho talento O sea, está duro, tío No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El asesor está feo Llamas como si quieres Si lo haces, probablemente la mayoría de las personas se preocupan Hmm... No hay nada más... No me preocupes... Sí, lo entiendo ¡Gracias! 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 少なくとも周りからはそういう目で見られてんだろうなって意識しちゃう しかも言い寄ってくる人たちの中には結構お金持ってて条件いいなって男もいたりして 案外まんざらでもなさそうじゃねえか うーんどうですかね 正直私としてはあまり結婚願望はないし今のままでも十分楽しくやってるから でもその一方で私には双子の妹がいて あの子には今付き合っている彼氏と結婚して早く落ち着けばいいのにとか思っちゃう だって早く結婚しないと適齢期逃しちゃうから そいつはおかしいだろう 双子の妹なら年齢も同じなんだからよ そうなんです 自分のことは棚にあげてね 我ながら都合のいいこと言ってるなってわかっちゃいます それがわかってるなら俺から言うことはねえな そういえば 一番は私のこと何か言ってました あがらて あがらて さてな 急にどうしたんだ 春日のことが気になるのか そういうわけじゃないんですけど 私はしばらくあいつと話してなかったから ちょっと頭に来ることがあったし やっぱりしばらく話してないって どのくらいだ いいえ 別に元気でやってたから それでいいんです まあ一番のことだから どこにいたって しぶとく明るくやってんだろうなって 想像してましたし ちょっとキリューさん何? キリューさんに黙ってたりして 聞いてる? 聞いてる? どうぞ 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 何か どうぞ 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 いいえ そんな 別に何かあったってわけじゃ そうか だが もし俺にできることがありゃ 何でも言ってくれ いいな やっぱり熱い人なんですね キリューさん そういうところ どこか一番に似てるかも どこか一番に似てるかも どうしたもんかな ここで俺があんまりお前と楽しく飲み続けると どうぞ どう感じますか どうぞ 素晴らしい いいえ いいえ 僕も どうぞ いない そうですね もちろん 喜んで gracias por su vínculo con el equipo las habilidades del saiko se han visto reforzadas ahora puedes usar la habilidad de equipo estrella del karaoke a la canción y hablaremos también tenemos el máximo una canción que no puedes ver la canción saiko ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a ver Así que la he tenido No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es Hanawa! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La presencia de Bryce ha instigado a los barragudios y a los gants en unos niveles de agresividad nunca vistos. Los enemigos que recorren las calles de Honolulu se han vuelto mucho más fuertes. Hay tipos nuevos, ahora tengo mucho. Vale, vamos a ver una cosa. Esos objetos que había mencionado antes. El crecimiento. Tengo venta, tu rango laboral, autónomo. No solo de los trabajos, no tengo nada más de trabajo. No, no tengo nada más, pero... Me han estado muy bien, pero... Me han estado en cuenta con lo que me han estado en el precio. Me han estado en la ciudad, pero no hay ningún problema. No, no... Me han estado en la ciudad. Me han estado en la ciudad. los enemigos no están en la ciudad. Entonces, no me han estado en el tiempo. Miro 27, compramos los otros, ¿eh? A comprar con los compañeros, están muy flocitos estos ahora, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora está todo esto un niño un poco de incendios engancho algo que hay incendios ahí están ahí a por ellos mataremos preparados ahora tengo los ataques por ejemplo de esa época me gustó el rockstar me gustó el rockstar me gustó el rockstar me gustó me gustó me gustó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡No me he curado! No puede ser que para ir a ningún lugar en esta puta ciudad. ¿De dónde voy? ¡Arrancaremos las entrañas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Echo puede ser que hacía buscar! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No! ...coco. ¡Suscríbete! 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 ¡Señor BuffDIOR! ¡Suscríbete al flats! ¡Suscríbete! ¡Cab schaffen similarities! ¡Suscríbete! Vale Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!